Una noche de mi vida Yo no sé si fue el destino Quien te puso en mi camino O fue la casualidad Lo que yo quiero decirte Que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino O fue la gran casualidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino Quien te puso en mi camino O fue la casualidad Lo que yo quiero decirte Que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo al destino Fue la gran casualidad